Algo muy grave se cierne sobre Colombia, columna de opinión Eduardo Mackenzie para la Linterna Azul. El dolor de los colombianos por el vil asesinato del subteniente Ricardo Arley Monroy Prieto de la Policía Nacional en la vereda Los Pozos Caquetá, el pasado de marzo no pasa. El dolor sigue ahí, clavado como una enorme espina en el espíritu de todos. No aceptamos que eso haya podido ocurrir. Condenamos la atrocidad cometida por los bárbaros protegidos de la llamada guardia campesina Los Aguayabez. El subteniente Monroy fue herido en la cabeza y degollado con arma blanca. Murió tras varias horas de agonía en el suelo, sin recibir atención alguna de esa gente, sin recibir apoyo de la Policía Nacional ni el Ejército, responsables del control del orden público en esa zona. Un civil murió por disparos cuyo origen no ha sido determinado. Los policías del EXMAC no portaban armas de fuego. Gustavo Petro dejó transcurrir siete horas de terror antes de emitir la orden a los bandidos de que dejaran en libertad a los policías y civiles secuestrados. Los que organizaron ese asesinato escogieron fríamente su víctima, el lugar, el modo de operar y los ejecutores. Según la prensa, a la guardia campesina se sumó un sector de la Guardia Indígena de Caquetá, todos instigados por las FARC, que la prensa llama ahora disidencias. Bastión subversivo durante años en los pozos, las FARC firmaron el 9 de febrero del año 2001 un acuerdo de paz de 13 puntos con el gobierno de Andrés Pastrano, que fue rechazado por las FARC días después. Esa región durante tres décadas ha sufrido más de 400 ataques. Los blancos, la fuerza pública, la población, las autoridades, las empresas y las obras de infraestructura. Esta vez, los agresores escogieron los elementos de lenguaje que sus voceros debían utilizar para tratar de convencer a los colombianos que allí no había pasado nada, que el problema es el petróleo y la inversión extranjera y que debíamos pensar en otra cosa. Así asesinaron por segunda vez al subteniente Morroy. Montaron ese tinglado sangriento en los pozos para aterrorizar al país y para decirnos que hay que doblar la rodilla ante una paz total inviable. Lo que hicieron fue revelar que algo muy grave se cierne sobre Colombia, algo peor que las repúblicas independientes de 1961, peor que la masacre de magistrados del Palacio de Justicia en 1985, peor que la ofensiva dinamitera nacional de Pablo Escobar en 1989. El país está viendo que, por primera vez, la dinamita de intimidación viene de la nueva cliché de usurpadores que pretende gobernar a Colombia. Estos calculan que su lenguaje y sus altilugios de propaganda dormirán a la opinión una vez más. Confían en sus granjas de trolls para confiscar el raciocinio de la población, para inyectar el olvido y la división y para aislar a los opositores. Pero no, no habían imaginado lo que ocurre en estos momentos. Creían que el brutal asesinato de un miembro de la Fuerza Pública pasaría como tantas veces al olvido 24 horas después. No fue así. Es como si el linchamiento y asesinato del subteniente Monroy, y el desarme y secuestro de sus 79 compañeros y de 6 empleados de la firma Emera Reyesgi, y la tortura psicológica sufrida por todos ellos, no hubiera sido borrado por el circo de la devolución caritativa de esos rehenes. Gracias a ese brutal episodio comprendimos la real dimensión del sacrificio de los policías y militares colombianos en la lucha histórica contra la subversión. No solo en su heroísmo y patriotismo de hoy, sino en el que han protagonizado durante más de 5 décadas. De pronto una verdad apareció en todas las conciencias. No podemos dejar que esto siga, y que siga en pie un gobierno que está implicado en la atrocidad de los pozos. Implicado sí. Lo primero que hicieron esos tres miserables, Petro, Velázquez y Prada, a quienes no puedo dar el calificativo de presidente y ministros por respeto a Colombia, o empeñarse en disfrazar ese crimen. Ser humanitario lo llamaron. Lo dieron como una buena medida que evitó una masacre. El no haber dado la orden de proteger a los policías enviados a una emboscada preparada de antemano, como si el asesinato de dos personas y la humillación general de la fuerza pública fuera un chiste. Dando pruebas de incoherencia y megalomanía, Gustavo Petro definió la Guardia Campesina como un movimiento social excluido, y acusó del doble asesinato de ese día a los grupos que quieren destruir este gobierno. Increíble, esos grupos, según Petro, asesinaron un joven policía campesino, para propiciar la destrucción del primer gobierno progresista de este siglo. La acción de los victimarios y de los que dieron la orden de matar, desaparece así, y es endilgada a quienes se oponen a Gustavo Petro. Petro, Velázquez y Prada son responsables del crimen de los pozos, por acción y por omisión. Ellos sabían que una banda armada estaba trayendo a pobladores a un acto para pedirle a la empresa petrolera china una carretera. Tal objetivo limitado contrasta con el resultado sangriento de esa movida, que harían convertir a los pobladores en cómplices de ese ataque y del incendio en los locales de Emerald Energy. Todo para enviar una señal a las empresas en Colombia que trabajan en el sector petrolero. Ninguno de ellos ha pedido siquiera que el asesino del civil y del subintendente Morroy sea capturado. La guardia campesina pareció sería como lo que es, el brazo armado ya no de un partido ni de un grupo fanático, sino una línea gubernamental que busca destrozar al país, embilizar el sistema de salud, manipular las pensiones y, sobre todo, arruinar Ecopetrol y las empresas grandes y pequeñas del sector de hidrocarburos que aportan los mayores ingresos a Colombia. Como la ferocidad de Petro contra la industria petrolera es altamente impopular, las bandas sangrientas, aparentemente autónomas, capacitadas para matar con esta actitud y disimulo provocarán la estampida de esas empresas. No podemos dejar que ese método de gobierno prosiga. Tus estragos serán cada vez peores. No basta pedirle a Petro que respete la constitución y los fallos judiciales. Él se cree rey del mundo y el líder de la revolución socialista. Después pasado, la víctima civil fue una empresa atacada en otras ocasiones por bandas ilegales. El gobierno sabía desde febrero que Emerald Energy estaba siendo hostigada con violencia. También la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo no sabían. El ministro del Interior, en cambio, aplaudía. Él ve las nuevas milicias como instrumentos maravillosos de autoprotección de los campesinos. El gobierno de Petro quiere que esas milicias se impongan como poder regional y marginen los órganos constitucionales encargados del orden público, la policía y las fuerzas militares. El país no puede aceptar tal derrota, sustituir el Estado de Derecho por un Estado mafioso. Todo eso es lo que muestra el cruel episodio del 2 de marzo en Los Pozos. ¿Qué sigue ahora? ¿Asaltarán una refinería completa, un aeropuerto, una ciudad? ¿Y siempre de la mano el instrumento maravilloso que esconde a los asesinos en tropeles, conjusos y multitudes enardecidas? Esa es la nueva técnica para proteger a los artistas del machete oculto, para impedir que la justicia investigue, detenga y castigue tales incursiones. Un exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estimó con razón que la desidea de Gustavo Petro ante la violencia de la Guardia Indígena es indigna de un jefe de Estado y que su declaración en Twitter es una justificación de acciones criminales. Un expresidente, Andrés Pastrana, ha pedido que se le abra un juicio político a Gustavo Petro por el descubrimiento de la vasta red de corrupción de Nicolás Petro. La iniciativa de Andrés Pastrana merece ser apoyada, pero no solo por lo revelado por Dave Vázquez y otros, sino por eso y, sobre todo, por el terrible andamiaje que culminó en la tragedia de Los Pozos.